Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy haremos un video un poco más corto e iremos a conocer unos lugares muy interesantes aquí en Londres, ¿vale? Algunos famosos, pero el video de hoy será corto. Igual, acompáñenme y descubramos estos lugares juntos. Ok, vamos a ir a Boruk Market que es un mercado muy famoso aquí en Londres y el cual vale la pena visitar. Por supuesto vamos a ir a probar algunas comidas y hablaremos de The Shard que está muy cerca, ¿listo? El día de hoy también hablaremos sobre el Museo Nacional de Historia e iremos a Baker Street donde encontraremos al famoso Sherlock Holmes. Ok, entonces vamos a ver. Boruk Market es sin duda uno de los lugares favoritos para visitar en Londres. Y es que si ustedes vienen acá, se les va a hacer agua a la boca en cada rincón, en cada esquina y en cada puesto de comida. A Londres no le faltan uno o dos mercados y ciertamente tampoco le faltan mercados de comida. ¿Pero por qué Boruk Market en London Bridge es el lugar al que acude la mayoría de gente que viene a Londres? Sencillamente no hay otros mercados que ofrezcan la misma variedad, diversidad y calidad de comida en la capital. Tiendas de delicatessen, tiendas de comestibles, carnicerías, pescaderías, queserías, lo que sea. Boruk Market lo tiene. Además agreguemos a eso una amplia colección de vendedores ambulantes de comida que venden platos gourmet de todo el mundo y comenzará a hacerse una idea. Y no se fíe solo de mi palabra, eche un vistazo y explórelo por usted mismo. Y como dije, Boruk Market tiene algunos puestos de comida bastante increíbles. Podría venir todos los días durante un mes y aún así no comer toda la colección. Bueno y hablemos un poco de historia. Boruk Market es el mercado de frutas y verduras más antiguo de Londres. La historia de Boruk Market se remonta a más de mil años, cuando los comerciantes comenzaron a comercializar granos, pescados, verduras y ganado aquí cerca a la orilla del río. El mercado prosperó a lo largo de los siglos hasta que el parlamento lo cerró en 1775. Dos años más tarde, los residentes locales resucitaron Boruk y ha estado abierto desde entonces. Boruk Market funcionó principalmente como un mercado mayorista hasta finales del siglo XX. Hoy Boruk Market consta de más de 100 puestos con vendedores y agricultores que venden ingredientes de primera calidad y comida gourmet. Por supuesto, no olviden alistar sus billeteras, porque no es precisamente barato. Y se van a antojar, como yo, de probar bastantes cosas. Pero realmente vale la pena y es algo que van a disfrutar mucho, como lo estarán viendo en estas imágenes. Y con esta imagen del Boruk Market vemos nuestro siguiente destino. Deschardes. Así que hablaremos un poco más de este famoso edificio. Deschardes no es simplemente un edificio icónico, sino que representa un nuevo enfoque para expandir el paisaje urbano. Deschardes comprende 26 pisos de espacios de oficinas, 3 pisos de restaurantes, el Shangri, que es el hotel de 5 estrellas de 19 pisos, 13 pisos de apartamentos residenciales y el mirador más alto de Londres. Como se los comenté en el video pasado, antes era el London Eye, ahora es Deschardes. Deschardes. Desde este edificio podemos contemplar Londres desde las plataformas de observación en los niveles 68 y 69. Y también podemos ir al Sky Deck en el nivel 72, una plataforma al aire libre que ofrece vistas espectaculares de Londres. Por supuesto, las mejores cosas para ver desde allí es el Tower Bridge, el río Tammensis, el Teatro Glove de Shakespeare y la Catedral de San Pablo. Por supuesto, también podemos ir allí para tener una bebida o simplemente comer. Desafortunadamente no es gratis y la entrada nos va a costar 28 libras, 34 dólares o 155 mil pesos colombianos. Pero si ustedes desean tener una vista desde el mirador más alto de Londres, este es un lugar a visitar. Nuestro siguiente destino es el Museo de Historia Natural de Londres, aunque por algún motivo los videos no se grabaron, así que estaré mostrando algunas fotografías. Nada más entrar al museo resulta impactante el enorme hall con una cuidada decoración en el que se exponen algunos animales de gran tamaño. El museo está compuesto por diferentes secciones que se exponen a lo largo del imponente edificio. A lo largo de varias salas se pueden observar esqueletos de dinosaurios, además de algunas recreaciones de dinosaurios a tamaño real. En las salas de la biodiversidad se puede ver tanto mamíferos disecados o recreaciones como fósiles. El centro del techo de la sala principal está decorado con la recreación de una impresionante ballena azul de tamaño real. El Museo de Historia Natural de Londres trata de la tierra y de las distintas formas de vida. Posee una colección compuesta por más de 700 millones de especímenes y objetos relacionados con el mundo natural. El Museo de Historia Natural de Londres fue construido entre 1873 y 1880 para acoger una gran colección de esqueletos fósiles y plantas que hasta entonces formaban parte del Museo Británico. Año tras año la colección del museo fue creciendo y en 1986 absorbió el museo geológico que se encontraba en las cercanías. El museo también dispone de tres completísimas tiendas, dos restaurantes y tres cafés donde relajarse, descansar y recuperar fuerzas para el resto de la visita. Por supuesto les recomiendo que reserven internet antes de venir, ya que si vienen directamente las filas son supremamente largas. Sin embargo, si a ustedes les gustan los museos como a mí, creo que es un lugar que definitivamente deberían venir a visitar. Y llegamos a Baker Street, uno de los sitios más turísticos y visitados de Londres, pero por una sencilla razón. Es el hogar oficial del famoso detective ficticio Sherlock Holmes y el lugar donde vivió con la doctora Watson y su casera, la señora Hobson. La 221B Baker Street es la dirección oficial de nada menos que Sherlock Holmes, un famoso detective consultor en Londres. Han habido innumerables producciones teatrales, adaptaciones de cine y televisión, publicaciones que presentan al legendario Sherlock Holmes y sus casos. Las historias son tan famosas en todo el mundo que la gente suele olvidar que en realidad es un personaje ficticio y no un detective real. Así que para aquellos fanáticos este destino es imperdible. Y miren, ya llegamos. Este es el museo de Sherlock Holmes. El museo de Londres abrió su icónica puerta de entrada en 1990 y ahora atrae a miles de visitantes de todo el mundo que peregrinan a la casa de su héroe literario, como lo haremos nosotros hoy. Desde el alegre Bobby londinense con el uniforme tradicional en la puerta hasta los acogedores y conocedores guías vestidos con trajes de época que lo guían por las habitaciones. Y nos sumergimos en el mundo iluminado por gas del icónico detective de Londres. El entorno pequeño e íntimo de la 221B está lleno de auténticos muebles y curiosidades victorianas y un tesoro oculto de artículos pertenecientes a Sherlock, sus amigos y adversarios. Es un lugar que realmente lo hace sentir a uno como en la película, como si estuviéramos en otra época. Tan pronto salimos del museo de Sherlock Holmes, al lado, solo al lado, encontramos esta tienda de los Beatles, que por supuesto, para aquellos fans disfrutarán bastante de todas las cosas que hay acá. Solamente hice unas pequeñas tomas, pero a aquellos fans les encantará. Y vamos a nuestro último destino, Madame Toussaint. En Baker Street es una de las atracciones turísticas más populares de la ciudad, con sus mundialmente famosas figuras de cera. El museo de Baker Street ha sido famoso durante más de un siglo. En el interior podemos encontrar una tribuna en constante cambio de modelos de cera, que sean celebridades actualmente en tendencia o reconstrucciones de la gran película inaugural de este año. Ya sea un éxito de taquilla o una exhibición de Sherlock Holmes, habrá un modelo de cera para todos, lo que lo convierte en un lugar privilegiado para tomar fotos divertidas. Afortunadamente nosotros llegamos tarde y no pudimos ingresar, pero en otra oportunidad volveremos y si ustedes tienen la oportunidad de venir acá, estoy seguro que lo van a disfrutar. Bueno, ya estamos en casa, ya estamos calientitos, ha sido un día bastante largo. También tuvimos problemas con los videos del Museo Natural de Historia y por demorarnos en el museo de Sherlock Holmes no alcanzamos a entrar a Madame Toussaint. Pero espero que hayan disfrutado el video, que les haya gustado. Si les gustó denle like, compartanlo y no olviden suscribirse, ya que con esto me apoyan bastante y no les cuesta nada. Así que nos veremos en la siguiente.